Esta noche, mi espejo será el desencanto que viaje pegado a las luces de coches perdidos. La nada en mis manos buscará un amante que ahuyente el dolor a embestidas, que me muerda el yugo que me ata hasta hacerlo estallar el placer. Hoy, a pesar de todo, he perdido mis constantes ganas de morir. Las garras de mi alma arañan al propio dolor, se clavan deseos de vida a la vida, me animan al rezo entregado a la brisa del mar. Esta noche el mal no existe, sé que mi hombre luchará por mí y la imagen en la niebla de aquel embustero loco por fin desaparecerá. Esta noche quiero que prenda amor, que amor inyecte amor, que trozos de amor liberen mi cuerpo y que cubran el silencio sordo los gritos, que gritos se llenen de orgasmos y el cielo se llene de luz. Solo eso, los gritos, mi cuerpo y la luz volverán a nacer otra vez. El resto no es más que perfume de tiempo marchito. Me invade. Esta noche las palomas borrachas que queden en el puerto me escucharán atentas. También las moribundas, las lisiadas, como yo, las palomas más feas. Les contaré que un día yo también tuve alas, que todas fuimos fuertes, contra desesperanza que abracen a sus hijos si los tienen, que saquen el orgullo fuera, que no mueran. Hoy, cuando el día se acabe, me iré hacia el rompeolas a lanzar, claveles al mar. Lo haré por mis abuelas, jurándoles de nuevo que mis manos no serán los utensilios que limpien la mierda de otros, como fueron las suyas. Esta noche ahogaré el desencanto entre luces de coches perdidos, orgasmos prohibidos, palomas borrachas, claveles, abuelas. Gritaré, mirando al mar, que lo he logrado. No tengo ni un puto duro y no he triunfado. Pero ahí sigo. La vida me sonríe. Mis manos no llevan esposas, ni están mutiladas por cócteles de horas pasadas, limpiando los baños de familias ricas. Luego lo elegía, abrazo mucho, escribo versos. Mis manos resiguen la herida del mundo en el cuerpo de un hombre y encuentran refugio en mis hijos de roble. Poceles fuertes que abrazan mi triste existir, hasta hacerme vivir lo que nunca soñé que podría llegar a sentir. Ser infinitamente amada. Esta noche quiero que prenda amor, que amor inyecte amor, que trozos de amor liberen mi cuerpo y que cubran el silencio sordo caricias. Que gritos se llenen de risas y el cielo se llene de luz. Solo eso, la risa y la luz. Volver a nacer otra vez en mis hijos las manos de un hombre invadiendo mi cuerpo con palomas libres. El resto no es más que perfume de tiempo marchito. El resto no existe. Dejadir por Dios... El resto no existe. El resto no existe. Gracias.